Era un sábado por la noche. Tres adolescentes, dos chicos y una chica charlaban animadamente en la calle cuando un vehículo se aproximó y del interior bajaron otros dos muchachos. De pronto, uno de ellos, Kenneth, sacó una pistola y los encañonó. Se trataba de un robo. Sin embargo, no contento con eso, decidió secuestrarles. Me vieron la cara. Tendré que matarlos, le dijo a su amigo Roy. Después de disparar seis veces contra los dos jóvenes, Kenneth y su compinche violaron brutalmente a la muchacha y antes de regresar a casa, el cabecilla le rompió el cuello con el palo de una escoba. Su cadáver apareció entre unos matorrales. A la mañana siguiente, Roy Greene sintió tales remordimientos que denunció a Kenneth Macduff y tras ser arrestado, el tribunal lo sentenció a tres condenas a muerte. Trece años después y debido a un error burocrático, la Junta de Libertad Condicional le dejó libre. Acababa de incurrir en un importante fallo legal porque al dejarlo salir, este asesino en serie se cobraría la vida de otras seis mujeres. Nacido el 21 de marzo de 1946 en la localidad tejana de Rosewood, Kenneth Allen Macduff creció en una familia muy protectora donde la madre, de naturaleza dominante y con ademanes intimidantes, no dudaba en enfrentarse a cualquiera que increpase a sus pequeños. Incluso llegaron a apodarla The Pistol Packing Mama, algo así como mamá pistolera, porque en una ocasión amenazó con su revólver al conductor de un autobús que había echado a uno de sus hijos a la calle. Esta exacerbada sobreprotección llevó a Kenneth a desentenderse de cualquier responsabilidad y a tratar a los demás con suma soberbia. En el instituto, el adolescente desarrolló un importante grado de matonismo hasta convertirse en una de las personas más odiadas por sus compañeros. Kenneth intimidaba a los más débiles para hacerse con su almuerzo o para robarles el dinero, hasta que uno de los chicos más populares, Tommy Salmon, le plantó cara. La pelea se saldó con la victoria de Salmon, lo que provocó la alegría de todo el alumnado que finalmente se había liberado del acoso de Macduff. Por su parte, el patán terminó magullado y con el orgullo herido. De hecho, Kenneth decidió dejar la escuela y ponerse a trabajar con su padre en la cementera que regentaba. Durante los dos años anteriores a los crímenes iniciales, el joven acumuló 12 condenas por delitos de robo e intento de robo en tres condados de Texas. Tras su fugaz paso por prisión, apenas unos 18 meses, el delincuente quedó en libertad poco antes de comenzar 1966. El 20añero perpetraría su primer triple asesinato durante el verano de ese mismo año. A las 10 de la noche del 6 de agosto de 1966, tres adolescentes, Edna Louis Sullivan, de 16 años, Robert Brown, de 17 y Mark Dunman, de 15, fueron secuestrados a punta de pistola por Kenneth Macduff y su amigo Roy Green. Lo que empezó como un robo terminó en asesinato. Después de meter a las víctimas en el maletero de su vehículo Ford, los llevaron a un descampado y una vez allí, Kenneth disparó seis veces a Robert y Mark. Luego sacó a la chica del coche, la violó brutalmente y obligó a Roy a hacer lo mismo. Una vez concluidas las agresiones sexuales, Kenneth cogió un palo de escoba del maletero, asfixió a Edna hasta romperle el cuello y arrojó su cuerpo entre unos matorrales. En el camino de vuelta a casa, los muchachos enterraron las carteras de las víctimas y se fueron a dormir. Pero a la mañana siguiente, Roy se despertó con grandes remordimientos y denunció a su amigo. Matar a una mujer es como matar a un pollo. Ambos graznan, relató Green sobre Macduff durante su declaración. Aunque Kenneth fue arrestado y sentenciado a morir en la silla eléctrica por el tribunal de Texas, gracias a su abogado defensor, le comutaron la pena a cadena perpetua. Este cambio se debió al expediente presentado por el letrado, donde se incluyeron diversas pruebas que demostraban su supuesta inocencia. Estos informes llegaron a la Junta de Libertad Condicional y durante una de las entrevistas al preso, este trató de sobornar a uno de los funcionarios para que votase a favor de su libertad. Por este nuevo delito, fue condenado a dos años más de cárcel. No obstante, cuando la Junta revisó su caso nuevamente, en su expediente solo constaba la última infracción y no las principales de asesinato y violación. Por este motivo, el comité decidió poner a Kenneth en libertad condicional. Todavía no se habían percatado de su gravísimo error. Trece años después de perpetrar sus tres primeros asesinatos, Kenneth Macduff quedó en libertad provisional y volvió a reincidir. Desde mediados de 1989 a marzo de 1992, el denominado Asesino de la Escoba viajó por distintos condados de Texas para matar a otras cinco mujeres a las que previamente engatusaba con droga. El perfil de todas ellas era muy similar, ejercían la prostitución y consumían estupefacientes. En cuanto al modus operandi, una vez que las torturaba y violaba salvajemente durante horas, las asfixiaba con cuerdas, medias o el palo de una escoba hasta romperles el cuello y abandonaba sus cuerpos en descampados o zonas aisladas. Durante uno de los crímenes, el de Colleen Reed, Kenneth tuvo ayuda de otro cómplice, como ya sucedió en el triple asesinato de 1966. El 1 de marzo de 1992, Kenneth entró en la tienda donde trabajaba Melissa Northrup, de 22 años, para cometer un atraco. La dependienta, que estaba embarazada de su tercer hijo, le entregó sin dilación el dinero de la caja. Sin embargo, el asesino decidió raptarla y seguir el mismo procedimiento que con sus anteriores víctimas. Días después, la mujer fue encontrada muerta con las manos atadas a la espalda en un pozo de grava de Dallas. En el curso de la investigación, algunos testigos describieron a Kenneth y la policía lo colocó como sospechoso. A partir de ahí, interrogaron a su círculo más cercano, incluido a Worley, que terminó confesando el secuestro y el asesinato de Colleen. Se emitió una orden de búsqueda y captura contra Macduff y el 1 de mayo, gracias a un programa de televisión donde aparecía la fotografía del convicto, un compañero de trabajo del asesino lo identificó y llamó a la comisaría para dar la voz de alarma. El 4 de mayo, Kenneth Macduff fue arrestado al sur de Kansas City mientras se dirigía a un vertedero. El tribunal lo acusó de homicidio en primer grado por el asesinato de Melissa y fue condenado a la pena capital por inyección letal. Si alguna vez ha habido un buen argumento a favor de la pena de muerte, ese es Kenneth Macduff, escribió el periodista Gary Cartwright al hablar sobre la sentencia. Pese a los recursos presentados por la defensa del asesino en serie, el tribunal de apelaciones los denegó y fijó el 17 de noviembre de 1998 como la fecha de su ejecución. Durante el tiempo que Kenneth permaneció en el corredor de la muerte, enfermó de hepatitis C y cirrosis y concedió varias entrevistas a medios de comunicación. Me considero muerto, llegó a confesar en una de ellas. A las 18 horas, 18 minutos de la fecha fijada, Macduff les pidió a las autoridades que agilizasen el trámite para que no se demoraran en formalidades y evitar con ello más amargura. Sus últimas palabras antes de morir fueron, estoy listo para ser liberado, libérenme. Ocho minutos después, el reo fue declarado oficialmente muerto. Tenía 52 años. El asesino de la escoba fue enterrado en el cementerio Captain Joe Bird, conocido por ser donde sepultan a aquellos internos cuyas familias jamás reclamaron sus restos. En su lápida, a modo de inscripción, aparece su fecha de nacimiento, el número que tenía en el corredor de la muerte y una X, símbolo de la ejecución en Texas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!